Música Buenas noches, esta noche nos invitamos desde la arena GDL con Buffer, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de bajar de esa gran lucha? Ok, mi nieto, ya saben que aquí andamos y como lo dije la otra vez que vine, ¿no? Venimos a probar suerte aquí en Guadalajara, la verdad que estamos probando un poco de lo que es aquí en la arena GDL y vamos a darle, ¿no? A todos, mi nieto, aquí creo que hoy me tocó cubrir un programa que no venía es donde está programado y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos cubriendo esa gran lucha que la verdad pues iba con puro exótico y hoy me toca cubrir, ¿no? Todo eso para llegar a las grandes ligas, ¿no? Además de eso, acá siempre sales de arruin, ¿no? En los que nos sentas tenemos de arruin, hoy sales técnico como lo mencionas con los compañeros exóticos Creo que sí, mi nieto, como lo digo, aquí toda la banda sabe que el búfalo negro aquí es rudo y es de los mejores rudos, ¿no? Que se ha presentado creo que aquí en la arena GDL y vamos con eso para más, ¿no? Así que hoy nos tocó detécnico, pero pues vamos preparados para eso con más lo hemos dicho para toda la banda, ¿no? Para toda la bandita que estamos y damos a lo que sea, ¿no? Oye, creo que esta noche les ganan como en Margari y ando con un foul que no existió o no sé qué pasó Claro que sí, mi nieto, hoy nos tocó perder ese con un foul que la verdad yo sé que eso es el costo de los rudos que siempre lo tengo trabajado al mil por ciento y aquí estamos trabajando para la banda, ¿no? Trabajando para la banda y para eso, para... Ahora sí que nos ganaron la margaria y pues yo traía puro técnico, ¿no? No, exótico y nos tocó perder, pero así es esto, ¿no? Nos recuperaremos en otra lucha, ¿no? Pero la gente de Guadalajara, tú vienes de otro lado ¿Cómo te recibes? ¿Cómo ves la afición de aquí a la de donde vienes? Fíjate que la gente de aquí, banda es muy ñere, o sea, muy buena onda aquí como le dicen muy cool, ¿no? Pero pues ahora sí que vengo a probar suerte un poco aquí, un poco allá y estamos para eso y para más, ¿no? Para que todo lo que nos toque y como venga, aquí estamos preparados, como lo he dicho he tenido grandes profesores, tanto aquí en Guadalajara que estamos entrenando, como allá en el DF, ¿no? ¿Qué se viene próximamente para Búfalo Negro? Pues mira, como lo dije, yo estoy preparado para eso y para más, ¿no? Ahora sí que para la banda y la banda que sabe a quien venga, a quien le tope y quiere toparse con Búfalo Negro, estamos para eso y para más, ¿no? Toda la afición que te sigue, ¿qué salud le puedes mandar a todos los niños que se quieren iniciar y a los que te siguen, ¿no? Pues a todos los niños, saludote, ¿no? Y que vengan y que entrenen lo que es la verdadera lucha libre y la verdad, prepárense bien, banda, porque la verdad, eso de lucha libre no es fácil, no es para que lo intenten en casa, niños, se los digo, se los dice, el Búfalo Negro, échenle más candela y vénganse a entrenar a un gimnasio, como la arena GDL, como la arena en el DF, la que quieran, prepárense con un buen profesor, ¿no? Y les mando un saludo, el Búfalo Negro, a toda la banda y a todos los niños, ¿no? Muchísimas gracias, Búfalo Negro, esto es lucha libre, ya le conozco. Pues lucha libre y ahí les mando un saludo y ahí está el Búfalo Negro, ¿no? Para lo que venga. ¡Abre, pa! ¡Échale, banda! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!